Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Tienes los ojos verdes, verdes como una albaca Y tus pelos negros, negros y tus caritas gitanas Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Ya al despertar la mañana, solita de terza pelo Tu labio es mi meillo, tus ojos color de cielo, tus ojos color de cielo Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado, tus besos me han cautivado, tus ojos me tienen loco ¡Vamos a la salsa! 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 ¡Fuego!